Ahi viene Andrés, el perro de Teberga. Vamos a ver si hacemos el Corredor del Marqués. Seguimos aproximando al Corredor del Marqués. Vemos ahi el Porrubolu, el Requesón y los Tres Pollones. Ahi vemos ya a Peña Santa de Enol con el Corredor del Marqués. Por ahi, por ahi. En la base de Peña Santa de Enol, frente a la directa, por ahi, detrás del perro de Teberga, empieza el Corredor. Hacia ahi arriba. Primera reunión del Marqués. Extrema y dura. Por aqui sale hasta por ahi arriba que hay arrocas. Este es el paso que dan de M2, tercero más. Según este. ¿Que vas a meter? Igual otro friend, pero eh. Un friend. Un friend. Eso es fácil. No,revis. Seguimos. Es muy fácil. Es muy guapo que está este de hielo. Aquí nos encontramos en la segunda reunión, no lo que sería nuestra R1. Esta parte de aquí está más como un polvo, pero hasta por ahí es hielo bastante duro. Ahí viene Andrés saliendo por el hielo duro. Bueno, el siguiente era algo muy fácil. Sube por aquí, remontando. El siguiente es resuelto de cabos. Por ahí viene Andrés. El siguiente era algo. Por ahí. La travesía. Aquí aseguramos la travesía que empieza por ahí. Y ahí es donde eres, en la reunión anterior. Ahí detrás de la tercera torre de Cebolleda. Uviñas. Aquí encontramos la siguiente reunión. Todavía sobre clavos. Por ahí encima saldría la variante Udaondo. Desde la reunión, el largo viene por aquí. Es el largo de la travesía. Muy sencillo, muy guapo. Por ahí viene Andrés. Y al fondo vemos el tía Tordos. Y detrás las uviñas. Nos queda salir por ahí unos metros hasta encontrar el diedro. Bueno, llegamos aquí a la siguiente y última penúltima R. Bueno, antes de la del último largo. Y nada, por ahí viene bastante fácil. Veo que hay un poco de hielo para salir. Y buenas vistas al fondo. Vemos el sube ahí al fondo. Y nada, así que la roza de... Por aquí. Aquí está totalmente de hielo. Está muy duro, está hielo, tío. Ya sé que estás duro, me cago en Dios. Múscules. Múscules. Último largo por ahí. Qué guapísimo. De hielo. Salimos por aquí. Y la última reunión. De ahí Peña Santa y los Urieles. T realizar. Tinta. 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 Los Urrieles, Peña Santa, Torque de las Marías, Santo Cabroneru, Fondubiñas, Esvízcar, El Espeño Mayor, El Sueve, Cuera, Los Urrieles otra vez. Último Rappel ya al suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!